Estoy solo otra vez, tratando de entender Porque la soledad nos hace sentir mal Pensar y pensar, mi cabeza va a estallar Sospecho que mi sombra algún día se irá No quiero regresar, este juego me va a matar Perdiendo la cabeza, tratando de escapar De este frío y remoto lugar Estoy lejos de la razón y perdiendo el control No volveré al lugar que dejé Mi adicción es mi propia destrucción El mundo está loco y me atrapó No quiero regresar, este juego me va a matar Perdiendo la cabeza, tratando de escapar De este frío y remoto lugar No quiero regresar, este juego me va a matar Perdiendo la cabeza, tratando de escapar De este frío y remoto lugar No quiero regresar, si te quieres truck Aảo A Field A A A A A A A A ¡Gracias! ¡Gracias!